A ver, Memito, tú que estás muy serio, platícanos cómo te fue con la tarea. ¿Yo? Tú eres el único, Memito, aquí. ¿Quién más? No, maestra. Primero fui yo en mandado. No había tortillas y fui por ellas. Luego, ya comimos todos y mi papá dijo que la tía Emma estaba enferma, que debíamos visitarla. Y fuimos, pero...